Estamos presentando el programa Más Ciudadanos, digo, en el marco del programa Más Ciudadanos estamos trabajando con los centros vecinales que, bueno, entendemos que son actores fundamentales en el proceso de conformación de esta instancia participativa que da el municipio, tratando de acercarnos a los diferentes barrios y las distintas realidades que tiene cada barrio de la ciudad. En principio se trabajó la problemática en particular del vínculo y la participación ciudadana en la ciudad de Jesús María entendiendo, como decía recién, los centros vecinales como estos actores fundamentales para este proceso. ¿Se hubieron ya en uno de los barrios? Sí, la reunión se realizó el martes de la semana pasada, fue en el barrio de la Florida, con la presencia de la gran mayoría de los centros vecinales hubo algunos faltantes, pero bueno, llegaron en su totalidad, digamos, la gran mayoría de los centros. La idea ahora es individualizar cada barrio para que además del centro vecinal se llegue el vecino que no integra la comisión o no está siendo parte del espacio para empezar a tratar cada problemática en particular, digamos. En la propuesta en sí de Más Ciudadanos, la herramienta fundamental es la participación y especialmente de los vecinos. ¿Habrá otras acciones? Sí, en esto que decís vos de la participación es muy importante porque lo que se busca es darle un pasito más a la planificación que en algún momento se realizó, llevando a la implementación a mediano y corto plazo de algunas problemáticas que tenga la ciudad. Se me vienen ahora a la mente algunas cuestiones más integrales o más integrales a todos los barrios el tema de los perros en la ciudad. Se está trabajando en una mesa ya hace varios meses, te diría unos cuatro o tres meses, donde está a punto de terminar el armado de la nueva ordenanza para los animales y mascotas de la ciudad, donde se busca controlar un poco también el cuidado de los animales y la responsabilidad que tiene cada vecino en ese tema. Trabajando también sobre una ordenanza de presupuesto participativo, lo cual le va a dar al vecino la posibilidad de pensar mejoras para su barrio, para la dinámica diaria que tenga cada vecino en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.